Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Juárez Cracks, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá al Juárez Cracks, quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbase a este canal, y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido entre Chivas y Juárez Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete, y lo más importante, quédate hasta el final de este video Cracks, el día de hoy tendremos un partido entre dos equipos necesitados Cuando el equipo de Chivas, busque aprovechar su condición de local para sumar su primer triunfo Pero antes tendrá que recibir al equipo de Braavos, que saldrá decidido a sumar a su visita al Estadio Akron Amigos, antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno banda, por un lado tenemos al equipo de Chivas Las Chivas, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich, tienen la misión de ser protagonistas y la presión de la pelea por la liguilla Sin embargo, su arranque de temporada ha dejado mucho que desear Debido amigos, a que todavía no conocen el triunfo Y es que la jornada pasada, viene de una derrota cuando visitaron al Atlético de San Luis Siendo vencidos 3 a 1 Ahora contra Juárez, intentarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al conjunto fronterizo El Juárez, ha mostrado ciertas buenas cosas de la mano del profe Luis Fernando Tena Sin embargo, su inicio de campaña tampoco ha sido bueno Con 2 empates y un partido perdido en 3 jornadas Amigos, el equipo de Bravos, viene de una dura derrota la jornada pasada cuando visitaron al América Perdiendo 2 a 0 Ahora contra Chivas, intentarán dar la sorpresa y sacar los 3 puntos Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Juárez Correspondiente a la jornada número 4 Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Y si te ve a Aficionados y Azteca 7 A partir de las 7 pm, hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos, se verá por la señal de tu DN A las 5 pm, hora del Pacífico Y a las 8 pm, hora del Este O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado, si te ha servido, no olvides dejar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos por un próximo video